Por el árbol, por el árbol, por el árbol Medio de monte Hoy estamos con la marina Isabel Cuellos Hoy estamos con cinco Y con una guata Se van preparando las chicas de formación Acá está la mami Por tu higas Por tu higas Muy bien. Ahora, por este lado, no vamos. Ahora, en el pueblo, la tierra, la tierra, la tierra. La tierra, la tierra, la tierra, la tierra. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Tranquilo! ¡Aquí estamos con ese Padino! ¡Eso Padino! ¡Emosionado totalmente! ¡Sufrí un accidente! ¡No se preocupa! ¡Ven a Padino! ¡Sufrí! ¡Sufrí! ¡Despalcio! ¡Despalcio! ¡Adiós te ofendió el mío primero! ¡Adiós! ¡Ven a Padino! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiósens britos! ¡Adiós! ¡Adiós, oíoobo! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, 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 no!